Noticia del Día Vamos a entregar el primer millón de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal en casi un año, algo histórico, histórico, en el próximo mes. Este fue uno de los principales anuncios que hizo el presidente Iván Duque durante su participación en el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Davos, Suiza. El mandatario aseguró que el gobierno espera entregar otros 800 mil permisos antes del próximo 7 de agosto. Hemos logrado una inserción real al sistema de salud, a la bancarización, al acceso a vivienda que vence la invisibilidad y la indiferencia y algo que yo quiero agradecer. Esto no es una decisión solamente del presidente. Los gobernadores, los alcaldes, el sector privado y la sociedad en general en Colombia han mostrado esa solidaridad. Otro de los temas que fue protagonista durante el panel latinoamericano fue el camino a cero. El presidente explicó la tarea que realiza el país para llegar a la carbono neutralidad. Y creo que esta lógica de pensamiento a nosotros nos está mostrando que hay una competitividad ambiental. Hoy ya la competitividad no es solamente donde producimos más barato, donde somos más productivos, sino donde podemos producir mejor, ser más productivos y con una menor huella ambiental. Y ahí es donde en Colombia hoy también se posiciona como uno de los países del mundo con menor huella de carbono por punto del PIB. La agenda de trabajo del mandatario en Davos, Suiza, continuará con reuniones bilaterales este próximo 25 de mayo. Informativo al día Casa de Nariño en línea.